Gracias por continuar junto a TV Noticias, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dio un informe ante el Senado sobre los vuelos irregulares que salieron del aeropuerto de Chimoré. El ministro de Obras Públicas informó ante la Cámara Alta que no conocía la reapertura de operaciones que definió el director de la DGAC en marzo pasado sobre el aeropuerto de Chimoré. Producto de esa situación considerada irregular, se envió a proceso a la autoridad que fue destituida. Como ministro, nuevamente recalco, no tenía conocimiento de la reapertura del aeropuerto de Chimoré. Al respecto, se ha presentado una denuncia penal contra la ex-MAE por los delitos de incumplimiento de deberes y poner en peligro la seguridad de un aeródromo. Acciones legales, la DGAC, en el marco de sus competencias, aperturó el proceso ante la Comisión de Faltas y Sanciones en contra de Asana. El 10 de marzo, 36 vuelos salieron del aeropuerto de Chimoré en un solo día cuando este terminal estaba sin operaciones legales. El gobierno anunció la investigación del hecho. El ministro del área, Edgar Montaño, este miércoles ante el Senado, aseguró que los vuelos pertenecían a escuelas de pilotaje y que la FELC-N cumplió con su labor. La oposición pide que se profundice la investigación. Más sobre este tema, y es que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, descartó que los 36 vuelos que se realizaron del aeropuerto de Chimoré en marzo de 2020 hayan estado vinculados al narcotráfico. La autoridad dijo que se demostró que correspondían a prácticas de escuelas de aviación. Con pruebas, con documentación en mano, hemos demostrado que se ha cumplido con toda la normativa. Aquí nuevamente recalco. Lo irregular fue la reapertura del aeropuerto de Chimoré porque había observaciones de parte de la DGAC. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, con documentación en mano, desmintió que se hayan realizado vuelos irregulares desde el aeropuerto de Chimoré. Esta petición de informe se rendió ante el Pleno del Senado tras la denuncia de que en un solo día existieron 36 vuelos en esa terminal aérea. Al respecto, la autoridad enfatizó que esos vuelos corresponden a clases de aviación. Escuelas de aprendizaje de pilotaje. Y obviamente estas aeronaves solamente pueden llevar el piloto y su copiloto, es decir, el instructor y su alumno. En ese entendido se ha desvirtuado por parte de la FELCN, por parte de las autoridades correspondientes, que fue unos vuelos para algunos temas del narcotráfico. Montaño también informó que el exdirector de Asana, Rudy Valderrama, está siendo procesado por hacer quien habría ordenado habilitar el aeropuerto, que derivó en un incumplimiento de deberes e infringió lo establecido en la Ley 2902 de Aeronáutica Civil, en su artículo 191. Al poner en riesgo las operaciones en el aeropuerto de Chimoré. Por esta irregularidad que ha hecho la ex-MAE, el ingeniero Valderrama, ha sido destituido en el acto. Pero además de eso, al encontrarse evidencia de prueba plena de que ha hecho irregularidades, entonces hemos denunciado penalmente ante la fiscalía.